El Pleno Ordinario del mes de julio conoció esta mañana el decreto de alcaldía con el nuevo reparto de delegaciones tras la incorporación de los tres civiles de Unidas Podemos por San Juan al equipo de gobierno municipal. La estabilidad política, la lucha contra la pandemia y la reactivación económica son los tres objetivos que han marcado el rediseño de áreas municipales. Vecinos y vecinas, hace dos años comenzábamos una nueva legislatura con un acuerdo programático con Unidas Podemos. Ese acuerdo nos ha llevado también a mantener una relación y estabilizarla. Hoy damos un paso más con la incorporación de los tres concejales de Unidas Podemos en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Juan, con tres objetivos muy claros. El primero, seguir luchando contra la pandemia. El segundo, la reactivación económica del municipio de San Juan de Analfarache. Y el tercero, la estabilidad política que necesita un municipio como el de San Juan. Estabilidad política para seguir creciendo y estabilidad política y muy necesaria para seguir defendiendo los derechos progresistas de los sanjuaneros y de las sanjuaneras. Estoy seguro que este pacto va a llevar al municipio de San Juan de Analfarache a cuotas más altas de bienestar, a cuotas más altas de participación ciudadana y a todo aquello que ahora mismo le preocupa al San Juan de Analfarache. La transparencia, el empleo y los servicios municipales que le tenemos que prestar al municipio de San Juan de Analfarache. Esta reestructuración es fruto del acuerdo de co-gobierno sellado entre los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos. Los tres ediles de esta última formación gestionarán un total de ocho delegaciones en lo que resta de legislatura. Vecinas y vecinos de San Juan de Analfarache, tras estos dos años en los que llevamos trabajando conjuntamente con el Partido Socialista mano a mano, creemos que es el momento de dar un paso más. Un paso más por culpa de esta pandemia que estamos viviendo y que nos ha tocado de lleno. Queremos agradecer en primer lugar al Partido Socialista la confianza que ha depositado en nosotras y nosotros para formar parte de este gobierno. Son momentos difíciles, son momentos en los que hay que remar en una misma dirección y son momentos en los que tenemos que unirnos por San Juan de Analfarache, por nuestras vecinas y nuestros vecinos. Venimos a acelerar tiempo, a sumar en positivo y a aportar todo lo que esté en nuestras manos para mejorar este pueblo que tenemos. Muchas gracias por la confianza depositada a todas y a todos los vecinos de San Juan. Unidas Podemos por San Juan de Analfarache.